¡Bien está Michoacán! 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 ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está aquí! 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 ¡Bien está! ¡Bien está aquí! 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 ¡Bien está! ¡Bien está aquí! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está aquí! ¡Bien está! ¡Bien está aquí! ¡Bien está aquí! ¡Bien está! ¡Bien está aquí! ¡Bien está! 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 Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! Bien está! ¡Bien 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 está! Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está!